Hola a todos, sean bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a hablar sobre un episodio que no es exactamente de la historia de Venezuela como tal, pero sí es un tema que está absolutamente vinculado, porque se trata de una historia en la cual intervienen dos de nuestros máximos héroes nacionales como lo son el libertador Simón Bolívar y el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Zucca. Se trata de la estadía de Simón Bolívar en el Perú y esto lo hacemos con motivo de que hace exactamente 200 años tuvo lugar la llegada del libertador a esas tierras en septiembre de 1823. Para hablar de ese tema, hemos invitado a Javier Escala. Javier es un joven historiador, graduado de TAL en la Universidad Central de Venezuela, donde estuvo su licenciatura. También tiene allí una maestría en Historia y tiene otra obtenida en el IADEM sobre Historia Militar de Venezuela. Y bueno, Javier ha venido trabajando todos estos temas y vamos a escucharlo, que es muy interesante, todo lo que ha venido acumulando un conocimiento sobre esta y otras materias. Bienvenido Javier, un placer tenerte aquí. Muchas gracias,iano, por la invitación. Un placer, un placer. Bueno, Javier, vamos a poner esto un poco en contexto y arrancamos para escucharlo. Bolívar llega al Perú en septiembre de 1823, producto de una circunstancia muy particular. Cuando él arranca de Colombia en la llamada campaña hacia Ecuador, eso no está en los planes. Él va básicamente a liberar el Ecuador y lo logra con batallas importantes, como ya lo sabemos. Bueno, la más resaltante de toda la de Pichincha, donde una vez más Sucre es quien lidera al ejército. Pero ahí se plantea el tema de que San Martín no logra concretar la independencia del Perú y entre las propias ansias del libertador de ser él quien lidera el proceso para culminar la independencia de América del Sur y las propias necesidades del Perú terminan haciendo una realidad que el libertador vaya a sellar. A ver, ¿cómo se da ese proceso? ¿Por qué el libertador termina llegando en Perú, Javier? Bueno, termina llegando básicamente porque los peruanos son incapaces de finiquitar su propio proceso de independencia. San Martín se va, el gobierno acaba de comentar porque no tiene recursos, no tiene ya ni la ayuda de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires no está dispuesto a seguirlo ayudando más porque San Martín tampoco está dispuesto a participar en una guerra civil que se está dando allá en el río de la Plata entre el gobierno de Buenos Aires y los caudillos del interior y el gobierno de Chile tampoco le puede seguir dando más recursos. Por tanto, San Martín se ve en la necesidad entonces de reunirse con Simón Bolívar en Guayaquil para finiquitar el destino del Perú. Bueno, al no conseguir el resultado deseado, San Martín regresa nuevamente al Perú y, bueno, se da cuenta de que no puede seguir continuando más. Además de que su mano derecha, el mentor o el cerebro del protectorado, que es Bernardo de Monte Agudo, termina también siendo sacado del Perú. Entonces, después viene otra realidad, tiene una junta de gobierno presidida por el general José de la Mar, que realiza una campaña, lo que se conoce como la primera campaña de los puertos de intermedio, que fracasa comenzando el año de 1823 y después se produce un golpe militar que lleva a la presidencia a José de la Riva Agüero en febrero de 1823. El Riva Agüero también va a organizar una segunda campaña a los puertos de intermedio, que terminaría siendo un fracaso y mucho peor. Los realistas se hacen con el control nuevamente de la capital. En toda esta situación de caos, de anarquía, los peruanos no pueden derrotar a los realistas que son fuertes al sur, sobre todo en el Cusco. Se ve el contexto en el que Bolívar ve la necesidad de ir hacia el Perú. En principio, bueno, ciertamente su afán de gloria, de ser el protagonista, el que logre consolidar el proceso de las independencias en Sudamérica, pero también una necesidad de salvaguardar lo que había hasta entonces conseguido en la República de Colombia, salvaguardar lo que había conseguido en el Ecuador, porque si los peruanos eran derrotados totalmente por los realistas, ese mismo ejército realista después traspasaría fronteras y se iría al Ecuador, o sea, amenazaría la propia República de Colombia y amenazaría lo que Bolívar en palabras textuales menciona, los departamentos del sur. ¿Cuáles son estos departamentos? El departamento de Guayaquil, el departamento de Quito y el departamento de Azuay, lo que hoy sería el actual Ecuador. Javier, has mencionado varias cosas que invitan a hablar sobre ellas, ¿no? Primero, la entrevista a Guayaquil, ¿no? Entre dos de los grandes, los dos más grandes de Sudamérica, ¿no? Bolívar y San Martín, y esa es una entrevista polémica, sobre la cual además se especula, porque en realidad nadie, absolutamente nadie sabe, salvo ellos dos, exactamente qué fue lo que se habló allí, pero muchos han escrito especulando sobre lo que allí se trató, evidentemente hablaron sobre cómo culminar la independencia de Sudamérica, pero hasta el propio sitio que escogen para hablar es objeto de polémica, porque estaba el tema que si era territorio de Perú o era territorio de Colombia, incluso algunos especulan que el libertador les hubo ahí una pequeña trastada a San Martín, porque eso iba a ser objeto de la reunión, y entonces que cuando San Martín llegó en el barco, Bolívar lo recibió y le dijo, bienvenido al territorio de Colombia, con lo cual ya le predespachó el asunto, dejándole claro cuál era su posición sobre el tema, pero bueno, en dado caso, el hecho cierto es que después de esa entrevista, es que San Martín decide retirarse, ese es el único hecho comprobable. Comprobable, y además de eso, que bueno, no puede, o sea, también sobre esa entrevista se ha hablado muchas cosas, salió un libro en los años 40, el Colombre de Mármol, con cartas apócrifas, pero lo único cierto que hay, los únicos documentos que existen, son el documento que hace el secretario de Libertad Simón Bolívar, José Gabriel Pérez, una carta que manda el mariscal Antonio José Sucre, y otra comunicación que manda Bolívar a Santander, estos son los únicos dos documentos originales sobre esa entrevista. Correcto. Escrito por su protagonista. Por su protagonista, porque fue una entrevista además a puertas cerradas. Correcto. A puertas cerradas. Sin testigos. Exactamente, y ahí lo que se habló, básicamente, por los resultados que se dan, posteriormente era cómo finiquitar la independencia del Perú. Estamos hablando que políticamente, tanto Bolívar como San Martín tenían un proyecto diferente. Bolívar era republicano, una república centralista, y San Martín deseaba para el Perú una monarquía constitucional. De hecho, mandó una comisión para traer un príncipe europeo, porque él consideraba que los peruanos eran tradicionalmente onárquicos. Le vamos a dar una independencia, pero no podemos de una vez meterle un sistema republicano para el que ellos no están preparados tradicionalmente, culturalmente. Y en eso estaban desacuerdos, pero tampoco es verdad lo que han reproducido, sobre todo los autores anti-bolivarianos, como Mitre, por ejemplo, finalizando el siglo XIX en su biografía de San Martín, que, bueno, Bolívar le negó todos los refuerzos, lo que se negó a apoyar, lo falso. De hecho, el primer auxilio de Colombia a San Martín sale precisamente con el propio San Martín, que es la división del general Juan Paz del Castillo, con 1.700 soldados. La primera ayuda que le manda Simón Bolívar a San Martín, también en reciprocidad, porque San Martín anteriormente también había mandado una división auxiliar peruana al mando del general Andrés de Santa Cruz, que es la que se reúne con Sucre en febrero de 1822, cuando Sucre está emprendiendo su campaña para liberar Tito. Y participa con Sucre, por ejemplo, en la batalla de Río Bamba, abril de 1822, y por supuesto en la batalla de Pincha, el 24 de mayo de ese mismo año. Correcto. San Martín había ayudado a las tropas colombianas en la batalla de Pichín, que eso es correctísimo. Bueno, pero entonces lo cierto es que San Martín entonces se retira, ¿verdad? Se retira, Bolívar entonces queda claro, pintado como el único hombre fuerte, con ejército, con recursos, que podía culminar esa tarea. Y lo cierto es que las únicas fuerzas realistas que quedan en Sudamérica con poder, digámoslo así, están en manos del virrey. Y el virrey tiene músculo, por decirlo de alguna manera, y está bien acantonado en una parte del Perú. Y ahí empieza entonces todo el proyecto que Bolívar se traza. Pero entiendo que había una cierta resistencia en el sentido de que el Congreso colombiano no estaba muy ganado a que Bolívar incursionara en el Perú, y Bolívar tuvo ciertos, vamos a llamarlo así, ciertos problemas administrativos para lograr esa autorización. Sí, ciertamente el Congreso de Colombia no estaba, bueno, una parte del Congreso de Colombia no aceptaba esa idea de que Bolívar se fuera al Perú, porque eso sería desangrar en recursos, en hombres, a la propia República de Colombia, que venía de una guerra extenuante, que necesitaba brazos para el trabajo, para la recuperación económica, y no estaban, o no veían con buenos ojos, que se mandara gente a otros países a liberarlo. Y Bolívar entonces se pone en contacto con Santander para que Santander mueva sus influencias, Santander lo hace, y finalmente a mediados de 1823 el Congreso le da la autorización a Simón Bolívar para que vaya a Perú solamente a ponerse al frente del mando militar. No podía ejercer mandos políticos, por eso después el enfrentamiento con el propio Congreso cuando él acepta la dictadura en Perú, porque no podía ejercer, o sea, no podía ser presidente de Colombia y dictador de Perú, no podía ejercer dos cargos políticos a la hora. Claro, porque al principio lo llamaron salvador del Perú sin cargo, pero después le dieron la dictadura. La dictadura, teniendo una dictadura comisoria. Un Estado, bueno, bueno, de guerra le dan poderes extraordinarios para que se haga al frente. Una dictadura parecida a la dictadura romana que se le daba al consul. Pero lo cierto es que era, en definitiva, el jefe de Estado de las dos naciones. Eso no era mentira, eso era lo que justamente querían evitar. Ahora, fíjate que yo creo que además ahí debe haber privado, Javier, un elemento importante, que era justamente lo que acaba de pasar con Venezuela. Porque aquí decimos, no, la batalla de Carabobo selló la independencia de Venezuela. Y estamos próximos a celebrar los 200 años, que por cierto te voy a invitar para que hablemos de eso también, del sitio Puerto Cabello, que es cuando realmente se acaba la independencia. Porque es que aquí hubo mucho combate después de Carabobo. 64. Ah, bueno, mira, tú lo tienes contabilizado. Tú lo tienes contabilizado. 64 combates después de Carabobo, muchos de los cuales no fueron menores. Bueno, para empezar la batalla naval del lago, que no fue ninguna tontería, no fue ninguna escarabuza. Pero además hubo muchos combates importantes en los alrededores de Valencia, cada vez que Morales incursionaba. La campaña occidente, la batalla en Aguanagua, que es donde hieren mortalmente a Rondón, que termina muriendo por un tétano en un pie. O sea, las fuerzas navales que vienen a reforzar ante el llamado de Morales y viene a la borde con la flota y se termina dando la batalla de Carabobo, de Maracaibo, de la batalla naval. La incursión que hace Morales para tratar de llegar hasta Cúcuta por los Andes venezolanos, eso no es ninguna tontería. Entonces ahí quedó reflejado que lo que le quedaba a los realistas constituía una amenaza. Entonces, con más razón, lo que quedaba en Perú. Claro, no solamente aquí. O sea, aquí tengas en cuenta que después de la batalla de Carabobo, de la segunda batalla de Carabobo, que fueron dos. Aún en 1814. 1814. Los realistas recuperan Coro y Maracaibo. Miguel de la Torre recupera Coro mediante un asedio. Entre finales de 1821 y comienzos de 1822. Y Morales haría lo propio en septiembre de 1822. Pero es que no solamente en Venezuela, en el occidente de Venezuela. Es que también tenemos el problema de Pasto al sur. Es que es un problema también que, bueno, Bolívar consigue rendir las fuerzas realistas del coronel Basilio García a mediados de 1822. Pero después se levantan guerrillas, milicia, levantadas por el coronel Agustín Apalongo. Se levantan a finales del año 22. Jesús cree que tiene que intervenir en Pasto. Y se produce todo esto que se conoce como la Navidad Negra con el batallón Rifle. Episodio muy polémico. Y después se vuelven a levantar a mediados de 1823. Y Bolívar tiene que ponerse al frente. Tiene que salir de Guayaquil y combatir al propio Agustín Apalongo en la batalla de Ibarra. A mediados de 1823. Entonces Pasto se sigue levantando con frecuencia. Y es una amenaza. ¿Por qué? Porque desvía recursos, desvía esfuerzo. No puede Bolívar proyectarse una campaña hacia Perú si no ha pacificado el propio territorio. Correcto. Correcto. Y aquí en Venezuela lo que tú estabas diciendo. La torre, que es quien pierde en Carabó. Ya lo habían nombrado entonces para finales de 1822. Se va de capitán general. Capitán general en Puerto Rico. En Puerto Rico. Y entonces el último capitán general realista en Venezuela es Morales. Morales. Hasta que capitula frente a Manrique. Precisamente en agosto del año 23. Después de la batalla naval de la batalla. Es el último capitán general. El último capitán general. Pues ya después lo que queda es Puerto Cabello. Donde quien está al frente no tiene el título de capitán general. Es un brigadier que se debastía de la calzada. De la calzada. Y con la calzada, perdón, después que cae Puerto Cabello se van las últimas fuerzas realistas. Correcto. Pero quedan guerrillas. Exacto. Como la de Cisneros, por ejemplo. Correcto. Que sigue moviéndose por los canos centrales del país, por los guayes del Tui, en nombre del rey. Y que no será pacificado hasta el año 30, 31. Bueno, ya hablaremos de eso. Puerto Cabello cae el 8 de noviembre del 23 y la capitulación se firma el 10 de noviembre. El 10. Correcto. Bueno, vamos a volver al Perú. Lo cierto, Javier, entonces, es que Bolívar llega en septiembre del año 23. Superado todos estos escollos políticos y administrativos. Entiendo yo que los peruanos lo invitan a. El Congreso. El Congreso. Sobre que el Perú lo invita a su territorio y finalmente el Congreso colombiano lo autoriza. Porque necesitaba las dos cosas. No podía llegar de invasor, de conquistador. Se fue invitado y a su vez autorizado. Sí, y creo que el artículo 132 de la Constitución de 1821 expresaba que el presidente, si quería salir del territorio de Colombia, debía pedir permiso al Congreso. O sea, que constitucionalmente estaba establecido eso, que no podía salir sin el permiso del Congreso. Ahora, Bolívar hábilmente, esto es lo que yo entiendo, tú corrígeme, por favor, porque esta historia, obviamente, tú sabes muchísimo más que yo. Bolívar hábilmente, para no dejar que la cosa se enfriara, por decirlo así, envía adelante a Sucre. Envía adelante a Antonio José de Sucre con la segunda, con el segundo auxilio militar que le manda a los peruanos, que es la división de general Valdés, que sale en marzo de 1823. Sucre se va posteriormente con dos, con dos, digamos, las misiones. La primera es auxiliar a Valdés en lo militar y lo otro, precisamente, ser el informante, los ojos de Simón Bolívar en Perú, que le informara cuál era la situación política, que le diera un balance general de cuál era el terreno que Bolívar tendría que pisar una vez que estuviera allí. Correcto. Ajá. Entonces, ¿ahí ocurre alguna batalla importante antes que llegue Bolívar? Bueno, ocurre la segunda campaña intermedio, que está al mando del general Andrés de Santa Cruz, y también como su segundo al mando está el general Agustín Amarra. Esa campaña es un desastre, se pierde, como te dije, la capital, Cantera toma la capital, y el Congreso, entonces, se traslada, junto con Riva Agüero, se trasladan hacia el Callao. En el Callao, el Congreso decide sacar a Riva Agüero, y Riva Agüero, entonces, se niega a reconocer al Congreso y monta un gobierno paralelo al norte, en Trujillo. El Congreso, entonces, nombraría Sucre comandante militar de Perú. Sucre aceptaría, y Sucre va, entonces, en el auxilio de Santa Cruz al sur. Por supuesto, Bolívar le manda unas cartas, que no vaya, que no arriesgue la fuerza, que espere que él le mande más fuerza, que espere que él, digamos, llegue al Perú. Pero, la comunicación llega tarde, y Sucre terminaría siendo derrotado en Arequipo. Eso es en noviembre, si no más no recuerdo, desde el año 1823. Creo que es la segunda derrota que tiene el mariscal Antonio José de Sucre. La primera fue en Huach, en Ecuador, en septiembre de 1821. Pero importante, ¿no? Porque de eso se habla poco, ¿no? Siempre saltamos mucho las victorias, pero no hablamos de las derrotas, ¿no? Así como las fuerzas patriotas aquí en Venezuela, en la puerta siempre perdían. Las tres batallas perdieron. Las tres batallas. Una de ellas, por cierto, con Bolívar al frente. Y las dos con Bobe, y la tercera en el 18 con Pablo Murillo, que recibió un lanzazo y además fue premiado. Se le dio el título de Marqués de la Fuerte. Bueno, imagínate todo. Interesante, interesante. Ahora bien, fíjate. Una vez que Bolívar ya llega a Lima, ahí entiendo que incluso se desarrollan varios problemas políticos. Sí, claro. Porque empieza incluso a descubrirse la conexión de alguno de los supuestos jefes patriotas, muy entre comillas, con algunas relaciones oscuras con los realistas. Ciertamente, una vez que llega Simón Bolívar el primero de septiembre de 1823, bueno, que se le reciba sociógicamente, con fuegos artificiales, con banquete, bueno, se brindan su honor. Inmediatamente el Congreso le da poderes. Y lo primero, el primer propósito que tiene Simón Bolívar es conciliar al Congreso y al presidente Riva Acuero, que está en Trujillo. Riva Acuero se niega a ello. Dice que, bueno, que la única negociación posible es que el Congreso renuncie. Y mientras se está produciendo esta negociación, recordemos que Riva Acuero había montado un gobierno en Trujillo y tenía una fuerza aproximadamente de 3.000 soldados. Mientras se está produciendo esta negociación, se intersectan unas comunicaciones entre el propio Riva Acuero y el virrey Lacerne, en la que Riva Acuero, bueno, está ofreciendo restablecer la monarquía. En el Perú sí salían de Bolívar y las tropas de Colombia. Cuando eso se descubre, el Congreso entonces declara a Riva Acuero traidor a la patria y Bolívar inmediatamente decide emprender una campaña militar contra Riva Acuero. No se produce un enfrentamiento militar como tal porque uno de los colaboradores de Riva Acuero, el coronel Gutiérrez de la Fuente, terminaría apresando a Riva Acuero, montándolos en barco y mandándolos fuera del país. O sea, los esterraron, pues. Los esterraron. Y después se produce el otro incidente con el presidente Bernardo de Torres Tal. ¿Cómo dijiste que se llama el que apresó a Riva Acuero? El coronel Antonio Gutiérrez de la Fuente. Que termina colaborador de Simón Bolívar en el Perú. Claro, está siendo un mano derecha de Bolívar en el Perú. Y después se intersecta también la comunicación del presidente Bernardo de... Torre Tagle con los realistas. Bernardo de Torre Tagle cuando es descubierto se refugia en el Callao, en el fortín del Real Felipe, y ahí terminaría muriendo de escorbuto en el año 25. Recuerda que en febrero del 24 hay un motín en el Callao y los realistas se hacen nuevamente con él, con la fortaleza del Callao, la cual permanecería en manos realistas desde el año 24 hasta su rendición por el coronel Bartolomé Salón en 1826. Entonces, coronel. Enero de 1826. Correcto. Muy bien. Superados estos escollos políticos y descubiertos, tanto Riva Agüero como Torre Tagle, ¿qué ocurre después y cómo se gestan Junín y Ayacucho? Bueno, lo que ocurre después es que empezando el año 24 encontramos a Bolívar enfermo en Batipilta. Se produce esa famosa escena en que el doctor Joaquín Mosquera va a verlo y está Bolívar Flaco con un trapo en la cabeza y le pregunta al doctor Joaquín Mosquera Libertador, ¿qué vamos a hacer? Pensar. Entonces, esa famosa frase, esa famosa anécdota, está enfermo allí. Y bueno, como te estaba comentando, en febrero se produce el motín del Callao, Lima cae nuevamente en manos realistas, entonces el Congreso decide darle a Bolívar el cargo de dictador y el Congreso también decide cesar. O sea, ya no hay Congreso, Bolívar solo con un grupo de personas los que van a, digamos, a gobernar el Perú. Inmediatamente después de eso, Bolívar entonces decide trasladarse al norte. Recordemos que la división del Perú era, al norte estaban los patriotas y al sur los relí. Esa era la división en la que se encontraba el Perú en esa fecha. Bolívar, entonces se dedica... Perdona que te interrumpa, creo que en el marco de esa dictadura y de esos poderes supremos es que Bolívar emite el famoso decreto este que de vez en cuando sale a relucir de la pena de muerte por corrupción. Bueno, después ahí en Trujillo se dedica, bueno, a reorganizar su fuerza, sobre todo a reorganizar su fuerza en función de las divisiones auxiliares que habían mandado previamente y con los hombres que le está requiriendo a San Andrés. Paez, por su parte, también recluta gente, aproximadamente unos 2.600 hombres que pone al mando el general Conagas. Estos hombres van hasta Panamá, pero no participarían en la guerra en el Perú porque llega la noticia del triunfo en Ayacucho. Pero sí, de aquí también se reclutó gente. Santander le manda aproximadamente unos 2.000 hombres más. Y con eso va reorganizando su fuerza y con las fuerzas que han quedado todavía de... de las fuerzas que trajo el general José de San Martín. Todavía quedan algunos rioplatenses allí y algunos chilenos. Pero sobre todo, su fuerza va a estar en función del ejército de Colombia, del ejército que él va requiriendo y que él mandó para allá. Entonces, bueno, le da instrucciones, los atiestra en el... O entrenas a la entrenatura, ¿no? Que era un ejército que no estaba acostumbrado a pelear en esas condiciones. Y ya para mediados del año 24 decide entonces enfrentar a los realistas. Y el primero que enfrenta es al general Cantera en la batalla de Junín en agosto de 1824. Y este triunfo le permite a Simón Bolívar obtener el control ya de los valles centrales del Perú. O sea, derrota a Cantera y Cantera abandona los valles centrales del Perú y se refugia con el virrey La Serna en el Cusco. Y luego, bueno, vuelvo otra vez a concentrar su fuerza. Ya no puede, digamos así, liderar él, la propia fuerza militar, porque el Congreso ha decidido emitir esa orden. Porque no puede ser usted el comandante de esa fuerza si es también el presidente o el dictador del Perú. Entonces, ¿qué es lo que hace Simón Bolívar? Le cede el mando de la fuerza al general Antonio José Jesús. Cusco, que es el que finalmente va a derrotar al virrey La Serna en Ayacucho. Con este triunfo se consolida la independencia de Sudamérica y se consolida la independencia del Perú. Pero todavía quedan fuerzas en el Alto Perú. ¿Y quién queda en el Alto Perú? Olañeta. Olañeta sería derrotado por Sucre después en la batalla de Umusla en el año 1825. Y quedan también los realistas que están en el tallado. Pero antes de que nos metamos ahí, antes de que pasemos al año 25, Ayacucho merece un par de comentarios. Claro. Primero, es una batalla muy particular. Hay una diferencia de fuerzas más importante. Hasta donde yo he estudiado, dos a uno prácticamente. Más de 9.000 hombres a las órdenes de La Serna y poco menos de 5.000 o 5.000 a las órdenes de Sucre. Eso es una diferencia importante. La artillería, que no era ninguna maravilla de lado y lado, sin embargo, la diferencia es totalmente asimétrica. Entiendo que son cuatro cañones del lado de los realistas y uno solo del lado patriota. Eso es casi que irrisorio, ¿no? Y además, que entiendo yo que militarmente es importante, las fuerzas realistas estaban en la altura y las fuerzas patriotas estaban en la espalda de la montaña. Lo cual le da una enorme ventaja al ejército realista, ¿no? Ahorita tú me afirmas o me niegas lo que yo acabo de decir. Pero fíjate que yo además encuentro una cosa aquí muy significativa. Sucre tiene el enorme honor de ser tal vez la única persona en la historia. Tal vez no, la única persona en la historia. No encuentro otro precedente. De haber dirigido tal vez el único ejército latinoamericano de habla hispana que ha vio la historia. Porque allá había las nacionalidades de Sudamérica que existían en ese momento. Había colombianos, que incluía venezolanos, ecuatorianos y neogranadinos. Había peruanos, que incluía a los actuales peruanos y bolivianos. Había argentinos y había chilenos. No había más. Y también había británicos. Ah, bueno, imagínate. Exacto. Porque venían de la legión. Y vi su larpiedra en un programa que yo vi hace un tiempo que a lo mejor había hasta algunos brasileños ahí coleados. Es posible. Es posible. De la frontera, que se vinieron a pelear. Entonces, qué honor, ¿no? Haber dirigido el único ejército suramericano que en algún momento de la historia ha habido para enfrentar una causa común. Ayacucho tiene muchas particularidades. Por cierto, Manuel Aságen peleó en esa batalla. Exactamente. Con el rango coronela. Y no solamente eso. Estamos hablando de que las fuerzas realistas eran 9000, pero es que no estaban completas. Porque Olañeta estaba en el Alto Perú. Claro. Y además hay que también referirse que había un conflicto entre el propio bando realista. O sea, la Serna era liberal y Olañeta era absolutista. O sea, también había un conflicto interno ahí que, por supuesto, Simón Bolívar le sacó provecho. Claro. A ese propio conflicto interno. Y ciertamente en Ayacucho se da la última gran batalla por la independencia suramericana. Y además de eso, también los términos en los que Sucre termina honrando al propio Irreino. Le permite su espada. O sea, lo trata como... Es una capitulación muy honrada. Muy honrosa. Como lo había hecho Páez también en Puerto Cabello. Como lo había hecho Páez en Puerto Cabello. Y de hecho, la capitulación de Ayacucho se toma como un documento símbolo precedente del derecho humanitario actual. Un documento importante. Respetaron los mandos, respetaron a los heridos. Y se les pagó además el pasaje para que se fueran. O sea, se les trató con todo. Y entiendo que hubo una cosa rara. Antes de la batalla se permitió media hora. Eso lo pactó, creo que fue Córdoba. El general Córdoba. Por supuesto con la avenia de Sucre. Pero fue Córdoba el que se acercó para pactar esto con el jefe realista. De que los soldados pudieran acercarse en una suerte de tregua previa para compartir antes de la batalla para que los familiares pudieran despedirse, etcétera, etcétera. Y tanto así que fue un problema volverlos a separar para que pelearan después. Exactamente. Porque estamos hablando que el grueso de las fuerzas realistas eran peruanos. Claro, como pasaba aquí. Eran peruanos. El grueso de esa fuerza eran peruanos y eran además indígenas. Porque los indígenas ya estaban acostumbrados a pelear en la altura además. Claro, claro. Bueno, termina Ayacucho. Esa es la batalla que sella la independencia. Pero como ocurría en todos lados, siempre decimos la batalla que sella la independencia. Pero siempre hay más combates, hay más guerras. Tú acabas de señalar, faltaba entonces el Alto Perú. Es decir, lo que es hoy Bolivia. Y entonces el Libertador emprende una nueva campaña hacia Bolivia en 1825. Vamos a hablar un poco de eso, por favor. Bueno, la campaña la emprende en realidad el gran mariscal. Claro. Pero Bolívar también va. Bolívar va posteriormente. Claro. Bolívar emprende un viaje ya a mediados del año 25 hacia el sur. Porque a diferencia de San Martín, que se quedó encima, Bolívar sí salió a conocer el Perú. Se fue al sur, se fue primero al Cusco, ¿no? A la tierra de los Zincas, a la antigua capital de los Zincas. Y allí, bueno, estaría con su maestro, con Simón Rodríguez. Y posteriormente iría al Alto Perú a conocer, a ir hasta el cerro del Potosí. Claro. Tenemos el famoso cuadro de Tito Sala, donde se ve a Simón Bolívar en la altura del Potosí, al lado del Gran Mariscal. Y, bueno, y con las banderas de los países que participaron en la guerra de Perú. Hay un libro muy interesante que relata ese viaje de Simón Bolívar hacia el sur y hacia el Alto Perú, que es el de Astrúbal González, que antiguamente, bueno, ya falleció, que era el cronista de Puerto Cabello que se llama Bolívar, viaje al eje de la esfera. Es un libro que relata el viaje que hace Bolívar allá y también Bolívar hace reformas allí. Él intenta hacer una reforma agraria, o sea, en el sentido de repartir tierras a los indígenas y también suprime la mita, que era el servicio que tenían que prestar los indígenas. Y, bueno, y también hace unas reformas educativas en el Alto Perú, Pero, este... Va a pasar en el Potosí, creo que de siete, ocho semanas. Más o menos. Ahí va a estar en el Potosí y además, bueno, se está dando en Bolivia la independencia que se da en agosto de 1825 cuando los altoperuanos deciden que no quieren ni pertenecer al Bajo Perú ni pertenecer al Río de la Plata, sino formar una nación independiente que tendrá el nombre de Bolivia en honor al Libertador Simón Bolivia. Correcto. Y le piden a Bolivia redactar una constitución que es la famosa Constitución de 1826. Correcto. Y el primer presidente de Bolivia va a ser nada más y nada menos que Antonio José de Suto. Antonio José de Suto. Y además, hay que decir que en esos honores que se le rinden al Libertador cuando llega al Alto Perú y concretamente al Potosí, Bolívar va a conocer a una mujer que no se registra mucho en nuestra historia pero que va a ser importantísima en su vida que es María Joaquina Costas a quien se le asigna con muy buena fundamentación. Yo diría que es tal vez la mejor fundamentada de todas ser madre de un hijo de Bolívar. Hay una prueba, claro. Hay una prueba documentada de Gautista. No, el acta de matrimonio de José José. De José Costa que dice que es hijo de... Cuando lo identifican, hijo natural de la señora María Joaquina Costa y del finado Simón Bolívar. Así mismo dice su acta de matrimonio en 1869. Bueno, hay gente que no subestima esas cosas. Cuando tú empiezas a estar caos de todo lo que concurre para demostrar eso tú te das cuenta que Bolívar lo confiesa en el diario de Bucaramá. Tal cual. Y además, eso. O sea, se lo dice a Perú en la actual. Dice que tiene pruebas de su fertilidad. Después escribe una carta. En Bolivia fue muy feliz porque me quité el bigote, usé traje de baile y tuve un hijo. Y las patillas. Se basuró. Y el bigote. Tú empiezas a atar todos los cabos. Bueno, ahí está. Pues te lo estás diciendo. ¿Qué más? Hace que el coronel que era el momento, bueno, ¿cómo se llama el coronel? En la cumbre del libertador. Cuando se regresa a Lima en 1826, hace que un coronel, no me acuerdo el nombre del coronel, el apellido, le traiga a María Joaquina con el muchacho y eso le valió al coronel que lo enseñaron a general. No sé si tú te acuerdas quién es el coronel. No me acuerdo. Pero esa anécdota es muy famosa. El coronel fue a hacerle el mandado. Trajo a María Joaquina con el muchacho para que él lo conociera a José Antonio de brazo y eso le voy a dar. Igual que tú, Crescente también tiene una hija natural en Guayaquil. Dos en el Alto Perú y una en Guayaquil. Y en Guayaquil. Que la llamó Simona. Ah, bueno, imagina esto. Bueno, estas son las cosas de las que también hay que hablar, ¿no? Porque eso no lo vas a encontrar tú en los textos de historia oficial, mucho menos lo que le dan a uno al colegio, pero estas cosas están. Y hay suficientes documentos. Son hombres, son hombres. Claro, son políticos. Y en guerra y, bueno, y con debilidades y con pasiones humanas. Así es. Oye, estamos hablando de que además estamos hablando de que en el año 1825 era el año estelar. Ya, claro. El Bolívar está en la cumbre de su gloria. Era el hombre de América. Claro, claro. Era el hombre de América. Presidente desde el Ezequivo hasta el Potosí. Hasta el Potosí. Era el hombre cumbre. Así es. Que se hablaba no solamente en Sudamérica, en México, en los Estados Unidos, en Europa, se celebraban las glorias de Simón Bolívar. Y en Perú, bueno, se le dio una corona, se le dio una recompensa de un millón de pesos que no aceptó y que posteriormente la cobrarían. Antonio Leócario Pumá en 1852. La espada que le dio a la municipalidad, cuadros, retratos. Por cierto, vamos a redondear con eso. Bolívar regresa a Lima en 1826. Ahí ocurren buena parte de las cosas que tú estás diciendo. Ya está en la cúspide su gloria. El libertador es el dictador del Perú, el hombre que ha logrado culminar la tarea al mismo tiempo es el libertador presidente de Colombia. El libertador presidente de Colombia, el hombre más poderoso de la América del Sur sin duda alguna y uno de los máximos héroes de la época de todas las latitudes. Empieza a embochincharse la cosa en Venezuela y Bolívar toma la decisión entonces de retirarse. Sin embargo, aquí viene una reflexión para mí. Tú hablas con los peruanos hoy en día y con todo lo que acabamos de decir en este programa, no reconocen a Bolívar como su libertador. ¿Cuál es que empezó sobre eso? Bueno, sí, eso es una realidad que está todavía presente. Hay muchos peruanos que no reconocen a Simón Bolívar como su libertador. De hecho, cuando ellos hablan del libertador se refieren a San Martín y ellos acusan que Simón Bolívar se convocó como un tirano, como un dictador que le desmembró el país, que le quitó el Alto Perú, que le quitó Guayaquil y es falso. Recordemos que el Alto Perú dependía del reinato del río de la Plata fundado en 1776 y son los propios altoperuanos los que deciden formar una nación independiente. Bolívar no les puso una pistola para desmembrar el país. Y en cuanto a Guayaquil, Guayaquil mediante una real cédula del rey Fernando VII en 1819 pasó a depender nuevamente tanto en lo militar como en lo político de la real audiencia de Quito. O sea, que los territorios estaban estructurados según las fronteras anteriores al proceso de la independencia. Entonces, no reconocerla, Simón Bolívar, su papel, el papel de que él fue el que terminó el proceso iniciado por San Martín. Él es el que consolida la independencia de ese país. Me parece algo totalmente mezquino y algo que no va acorde a un estudio ponderado de la fuente. Ahí están las fuentes, están las batallas, están los reconocimientos que los propios peruanos en su época le dan al propio Simón Bolívar como el libertador del Perú. Porque, porque si bien es cierto que San Martín había declarado la independencia cuando ocupó Lima, eso es verdad, una cosa es la declaración de julio de 1821. Correcto. Una cosa es la declaración de la independencia y otra cosa es la concreción de la misma. Caramba, y los hechos son inequívocos. Quien la concreta, quien la hace en realidad. Quien saca a los realistas del Perú y culmina la obra es Bolívar y Sucre. Eso no es discusión, ¿no? Entonces, como tú muy bien has dicho, resulta un acto mezquino negarle el carácter a Bolívar del Libertador. Yo creo que hay que sumarle un elemento más a lo que acabas de decir, más allá de la acusación de que desmembró el territorio y tal, y lo de Guayaquil. Yo le sumo esto. Yo creo que hay cierta visión, por lo que yo he leído y he escuchado, de algunos peruanos, historiadores, etcétera, que consideran que como que que como que con San Martín hubieran podido lograr la independencia sin guerra, mientras que Bolívar vino como que a a ensangrentar al país. A imponérsela y eso lo dice por lo menos el expresidente de Alan García. Ah, bueno, si es que Bolívar llegó a imponer la independencia en el Perú porque los peruanos no querían ser independientes. Bueno, imagínate tú esa teoría. Es una teoría casi absurda. Con todo el respeto que yo siento por el expresidente de Alan García que lamentablemente terminó su vida de la manera como la terminó. Pero es una tesis casi absurda. Imagínate tú haber dejado un bastión realista en el medio del continente. Eso no existía. Eso no existía. Eso había que terminarlo a puro. No había forma de no terminar eso. Y mientras estuviera ese bastión no estaba seguro las independencias de ninguno. De ninguno. O sea, a nadie le convenía dejar eso allí. ¿Entiendes? O sea, no lo hubiera dejado San Martín, no lo hubiera dejado Sinón Bolívar, no lo hubiera dejado Sucre, no lo hubiera dejado a nadie. Bernardo Higgins, cualquiera de ellos no lo hubiera dejado. Entonces, eso es una tesis absurda, ¿no? Entonces, y además, como decían ellos, tú lo haces en tus micros, la patria para ellos era América. O sea, estas fronteras eran fronteras nuevas que se estaban creando con base a realidades del momento y posteriores. Pero bueno, en dado caso, a mí me parece que es un acto mezquino. Entiendo el amor que ellos pueden sentir por San Martín es como el que nosotros podemos sentir por Miranda, que es el gran precursor y el que fomentó la república de 1811 y el que hizo muchas cosas. Y funcionó. Pero no le podemos negar a Bolívar que fue el que vino y culminó la tarea. De hecho, el propio San Martín, el propio San Martín, cuando Sarmiento se encuentra con San Martín en Francia, Sarmiento llega a la casa de San Martín, que Bolívar, que es un dictador, que es un tirano, y San Martín le dice silencio, que ese es el libertador de América y de hecho San Martín tenía en su propio cuarto un retrato de Bolívar y de Napoleón. Claro. Que admiraba a Simón Bolívar y lo reconocía. No, Álvaro Odio, si bien llegó a decir es que en Perú no cabemos Bolívar y yo, por eso sí lo dijo. Lo dijo, nadie lo negó después, que no cabían los dos juntos allí. También no tuvo nunca expresiones de odio a Bolívar. Y le reconoció su papel y le reconoció su papel y tuvo su empleo que llegó a decretar la emisión de una moneda, de un billete con la cara de Bolívar. Bueno, eso no fue San Martín, fue el gobierno de Buenos Aires en 1825. Recuerda que San Martín nunca gobernó en Buenos Aires, el centro de Europa. Lo cual es muy elocuente. Que el gobierno de Buenos Aires haya emitido esa moneda así teniendo a San Martín como gran héroe es muy elocuente, de que no había odios. Y de hecho, después que Bolívar se va del Perú es que inicia una reacción francamente bolivariana. Los dos países, Colombia la Grande y Perú se van a una guerra después en el año 28. Con varios antecedentes, el motín de Chukisaca en 1828, donde hieren a Sucre en un brazo. Para intentar recuperar el Alto Perú. Para intentar recuperar. Con la guerra colombo-peruana en 1829, que incluso termina en una batalla donde Sucre derrota a la mar. A la mar en Tarki. En Tarki. Tarki o Tarki. Febrero del 29. En febrero del 29. Cosa fea. Cosa gruesa. Entre gente que había librado la independencia en Cuba. Pero bueno, eso ya da para otro programa. Esto es complejo y largo y el tiempo no da. Y provoca. Provoca hablar. Cuando uno cuando uno digamoslo así, se abre después no quiere cerrar. Así es. Bueno, creo que hemos tenido una grata conversación y hemos abordado un tema interesante de Bolívar en el Perú con todas las cosas que se desprenden de esto y bueno, ojalá nuestros escuchan nuestros seguidores del canal tengan pues interés en esto y le hayan sacado provecho a este interesante intercambio. Te agradezco mucho Javier Rojas por tu presencia. A ti el día de hoy si plantean. Bueno, muy bien. Muchas gracias queridos seguidores y quienes siempre pues están pendientes de este canal y de esta serie y esperamos que lo que hayan visto el día de hoy haya sido de su interés y agrado. Si les gustó apóyennos con un like si no se han suscrito al canal lo invitamos a que lo hagan y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.